Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact Presenta Proyecto Deficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales El programa Deficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales tiene como objetivo la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en ladrilleras artesanales y el mejoramiento de la calidad de vida del sector. Proceso de Construcción del Horno de Tiro Invertido La producción de ladrillo comprende tres procesos fundamentales previos a su comercialización. La elaboración, el secado y la cocción. Elaboración de Ladrillo La elaboración de ladrillo comprende las etapas de selección de la materia prima. Uso de batidoras que permite obtener el batido homogéneo de arcillas para facilitar el moldeado de ladrillo. Uso de secaderos deficientes que permite alcanzar un secado de ladrillo de calidad y en menor tiempo. La quema de ladrillos en hornos tradicionales. El proceso de cocción de ladrillo es una etapa fundamental que comprende el horneado y el calteado o quema de ladrillo. Cada una de estas etapas debe ser implementada adecuadamente para que el proceso sea eficiente. Estas buenas prácticas comprenden desde la correcta ubicación de ladrillo al interior del horno, pasando por un buen seriado para evitar fugas de calor hasta una adecuada quema. Una quema adecuada en hornos tradicionales comprende el precalentamiento del horno, una alimentación lenta y constante de leña para un mayor aprovechamiento de su energía y el correcto uso del ventilador para lograr una combustión completa. Cambio tecnológico. Con la finalidad de mejorar el proceso de quema de ladrillo, se plantea el uso de hornos deficientes con alimentación de aire por ventiladores. Con ese propósito, se construyó el horno de tiro invertido, gracias al apoyo y al asesoramiento del proyecto Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales. Construcción del horno de tiro invertido. Vamos a hacer como una construcción, digamos, civil, por fuera, con columnas, con vigas de amarre, que después de algunas conferencias que también se realizó con la gente de Swiss Contact del Perú, que ellos también recomendaron, o sea, apoyaron a nuestra propuesta que hicimos. Entonces, de acuerdo a todas las cosas que son las investigaciones, que todo lo que hemos hecho es realmente aceptable, digamos, y es conveniente construir como vamos a hacer. El horno de tiro invertido consta de una cámara de cúpula que le da la acción de tiro invertido. En la parte inferior está la tóbera, ducto de la chimenea que conduce a la parte inferior de la salida de gases. En las paredes laterales están construidas cuatro hornillas por cada lado. Allí se encuentran las bocas de alimentación de combustibles sólidos y tuberías de alimentación de flujos de aire. En la construcción del horno de tiro invertido son indispensables los siguientes. Planos Se cuenta con los planos de construcción y medidas, lo que facilita el inicio de la obra. Requisitos Selección de terrenos El terreno seleccionado debe ser de fácil acceso, plano, estable, con una superficie superior a la requerida, ocupándose una superficie aproximada de 50 metros cuadrados para la construcción del horno. Materiales y equipo de trabajo Los materiales de aquí, bueno, se hizo una propuesta. La idea era primero construir en adobe, como lo que están haciendo allá, pero después de hacer algunos cálculos de análisis, todo eso, se cambió un poco en la estructura del horno. Entonces aquí vamos a hacer con ladrillo ya cocido, que eso permite que no, cuando vaya el cambio de temperatura, que no se dilate, entonces es más estable, digamos, con estos materiales que vamos a trabajar. Se debe tener en cuenta los materiales requeridos, las herramientas y el personal, la obra dirigida por un ingeniero responsable, tres albañiles maestros y tres ayudantes de obreros. Los materiales y equipos utilizados en la construcción son ladrillo, arena, piedra, hierro, ripio, arcilla, perfiles, planchas metálicas para la chimenea, tuberías de presión para los ductos de fluido de aire. Lo que promueve el programa de eficiencia energética es que el productor pueda construir estos hornos con los materiales que él pueda disponer. En este caso, ustedes disponen de ladrillos que no va a ser necesario adquirir nuevos materiales. En el caso de nuestro país, además de ladrillos, se dispone adobe. La idea es que el productor pueda trabajar con los materiales que cuenta. En este momento, estructuralmente, el horno ha sido reforzado con columnas de concreto, que sí es necesario, de acuerdo a cómo ve la comodidad del productor. Sin embargo, podemos ver a las partes laterales unos contrafuertes. Estos contrafuertes ya suplirían la necesidad de la columna. Pero el productor, como repito, le ha querido dar algo más de seguridad estructural a su horno. Etapas constructivas Preparación del terreno Limpieza del terreno y nivelación del sitio a construir el horno, siendo sus dimensiones indicadas en el plano de 6 metros de largo por 5 metros de ancho. Proceso de cimentación Excavación de plintos Cimiento Y relleno de hormigón ciclopio Esta actividad se debe realizar con mucho cuidado y acatar todas las normas técnicas que se requiere para llevar a cabo esta obra, considerando que soportará todo el peso de la edificación. Siguiendo a esto, se realizará la fundición de columnas y cadenas de amarre, utilizando la misma mezcla para dar inicio al levantamiento de paredes y mochetas. Mompostería Se utiliza ladrillo sólido y como mortero una mezcla de arcillas. Se procede al levantamiento de paredes de 55 centímetros de ancho, con contrafuertes del mismo grosor, colocadas en las partes laterales del horno, en las esquinas y a la mitad de la pared. Esto evitando que se agrieten las paredes del horno por la expansión generada a altas temperaturas que está expuesto el horno en el proceso de quema, alcanzando una temperatura interna de 850 a 1000 grados centígrados. Cámaras de combustión y ventanas de inspección Para el levantamiento de las paredes, se empieza con la elaboración de la cámara de combustión y de las ventanas de inspección, las mismas que están a poca distancia de la base del suelo. En la construcción de las paredes laterales de la cámara, están las hornillas abocinadas o cámaras de combustión con un ángulo aproximado de 45 grados, para lograr una mayor distribución del calor al interior del horno. En la pared frontal y a los lados de la puerta de ingreso, al interior del horno, se dejan dos agujeros a cada lado, que sirven como visores para monitorear el proceso de quema. Piso El piso es traspasado por un canal recolector de gases, desde la parte frontal hasta la parte posterior, en forma semicircular. Cuenta con sus respectivos agujeros, por donde fugan los gases después de realizar una buena combustión del combustible. En las partes laterales, se encuentran los canales de recolectores de ceniza. El piso del horno tiene una capa de arcilla bien compactada, y las hornillas son niveladas con ladrillo y mezclas de arcilla. Bóveda o cúpula Es la parte más delicada de la construcción por su estructura. Esta cúpula es la que genera el sistema de tiro invertido, permite una distribución de calor en su interior, y distribuye una temperatura constante que garantiza la calidad de los productos, con la quema homogénea. La parte superior cuenta con cuatro agujeros para evacuar el vapor de agua al inicio de la quema. Este horno se dice que es de tiro invertido, porque va a ser una cocción de arriba a abajo. Normalmente los hornos tradicionales son de abajo a arriba, entonces hacen una cocción fuerte temperatura acá, mediana temperatura, y a veces se va enfriando, entonces la calidad y la cocción de los ladrillos no son homogéneos. En este horno, la cocción va a ser homogénea en todo el horno, la cocción va a ser pareja, el color va a ser parejo, entonces va a mejorar la calidad del producto. Revoque La cámara de cocción del horno es revocada con barro, que actúa como material aislante, evitando la pérdida de calor y procurando un mayor aprovechamiento. Chimenea Está conectada con la tóvera que recolecta los gases, la primera parte de la chimenea, que llega hasta los 2.50 metros de altura, tiene una doble pared, parte interna de ladrillo cocido, parte exterior con hormigón armado, con una compuerta para el control de salida de gases. A partir de esta altura, se une una chimenea metálica de 40 centímetros de diámetro, con una altura de 12 metros, la misma que cuenta con pórticos de muestreo para la medición de gases. Operación del horno En este momento nosotros desde Perú venimos a apoyar a los productores ecuatorianos para que ellos también puedan mejorar la calidad de sus productos, reducir los costos de producción y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con este horno de cámara de tiro invertido. Este horno ya ha sido validado en nuestro país hace ya un año, actualmente estamos en un proceso de masificación, para nosotros nos es grato que también en Ecuador estén tomando este modelo, porque ha demostrado que es de fácil recuperación económica, la inversión del productor lo puede recuperar hasta en 12 meses. Sistema de ventilación y fluido de aire Para la operación del horno, es indispensable el uso del ventilador acoplado a un sistema de tuberías que permite la distribución del aire en las bocas de alimentación de combustible para tener una combustión completa. El ventilador debe estar conectado a un panel con variador digital y automático que permite regular la presión y el flujo de aire requerido en las diferentes etapas de proceso de quema. Se recomienda tener una velocidad de flujo de aire de 3 metros por segundo en cada boca de alimentación de combustible con la finalidad de impulsar la flama dentro del horno para lograr el sistema uniforme del calor. Colocación de termocuplas Para el control de la temperatura se coloca 4 termocuplas digitales que sirven para monitorear y controlar la temperatura interna del horno y lograr un mejor aprovechamiento de la energía. Proceso de quema Antes de proceder a la quema, es importante la ubicación del ladrillo al interior del horno. El proceso de caldeado se indica con un precalentamiento durante 4 horas, tiempo en el cual se elimina el vapor de agua de ladrillo. Luego se procede a subir la temperatura de manera constante hasta alcanzar los 600 grados centígrados, manteniendo ese nivel calórico por una hora. Pasado ese tiempo, se eleva la temperatura a 850 grados centígrados durante una hora para luego sellar el horno en su totalidad. El tiempo necesario para la cocción de los ladrillos es de dos días. Después de ese lapso, se procede a la descarga y posterior comercialización. Estamos aquí en la fábrica de ladrillos, aquí en Racar, en Cuenca. Les paso a comunicar de que antes hacíamos ladrillo artesanal, pero ya se ha industrializado, ahora hacemos semi-mecanizado. Ahora, gracias al proyecto, también tenemos ya un horno súper eficiente. Podemos ver ahí que ya estamos con horno, ya descargando productos. Esto es gracias al proyecto ELA, a Swiss Contact que ha ejecutado para hacer este horno. Este horno es ya un horno nuevo, un horno piloto que viene desde el Perú. Para la operación del horno, se contó con el asesoramiento de técnicos peruanos, especialistas en este tipo de hornos. La construcción del horno demanda ocho semanas. Este nuevo horno tiene una capacidad de 8 mil ladrillos Tochano. El proyecto de eficiencia energética en ladrilleras artesanales que se está ejecutando en la ciudad de Cuenca, desde el 2010 hasta 2013, ha tratado de implementar lo que son cambios tecnológicos y también buenas prácticas en el proceso de producción de ladrillo. Algo muy importante fue iniciar con buenas prácticas en procesos de producción de quema, lo que motivó al sector ladrillero a ir cambiando y mejorando sus condiciones de trabajo. Luego, una adaptación más aceptable de lo que es el cambio tecnológico, como el uso de lo que son batidoras en procesos de producción, en lo cual se ha logrado mejorar en un 40% la producción. Y el uso de ventiladores, lo que ha permitido tener una combustión completa de los hornos, una mejor distribución del calor al interior de los hornos, logrando una disminución en consumo de leña de un 30% y en tiempos de quema. Todo esto ha permitido a que ellos vayan aceptando los cambios tecnológicos hasta llegar a la construcción de este horno eficiente, horno de tiro invertido, en lo que se ha logrado mejorar la calidad del producto en el sistema de cocción, disminuir consumos de leña en un 50%, mejorar nuestros ingresos y disminuir los gases de efecto invernadero. Los principales beneficios del horno de tiro invertido son una mayor eficiencia, aprovechamiento de calor, disminución del consumo de combustible, una quema uniforme que permite mejorar la calidad de los productos y reducir la contaminación ambiental. ¡Gracias!